Y en el desierto no pasa nada, pasearte. Buenas, ¿podemos grabar o no? Y ahorita estamos con policías estatales que cuidan el área de la reserva, es Wirikuta. Sí, regalo de Dios. Yo dejo mi arma al lado. Hay que dejar las armas. ¿Pueden dejar las armas? En el suelo, en el suelo. Completamente, déjela. Ándale. ¿Quiere que despedirme? Gracias. ¿Los órdenes? Eso es, Toño. Gracias, gracias. Que viva México, eh. Que viva México. Suerte. Pues un maravilloso encuentro. Existe, señores, existe. Está en México y está desplegado por todas partes. Se llama amor o conciencia. Gracias. Gracias.